Gracias Emsol, soy Víctor Hugo Acevedo y los invito al teatro este fin de semana. Así es, tenemos el Teatro Negro de Praga que llega a Cancún, al Teatro de Cancún, en dos funciones, 6 y 8.30. Conoce todo lo que está pasando a través del Facebook para que puedas, por supuesto, empaparte de toda la información a través de esta técnica maravillosa. Entra al Facebook en este momento, facebook.com, diagonal Víctor Hugo Acevedo, ahí estamos para darte toda la información. Y por supuesto, aquí a través de Quien Te Ve, gánate este acceso. Y también nos vemos el próximo martes 30 de marzo porque tenemos a nada más y nada menos que a DJ Tiesto estrenando las paradisíacas y nuevas playas de Cancún. Te esperamos este próximo 30 de marzo desde las 10 de la mañana y te preguntarás por qué tan temprano. Es que van a tocar las Play DJs Mates, como se les conoce, las Play Mate DJs que van a estar ambientando desde muy temprano. Y por supuesto, ya para la noche, DJ Tiesto en Cancún, no te lo puedes perder en Plaza Forum. Ya puedes preguntar por los boletos a través de la línea de Cancún, es el 8.84.44.80. O también te esperamos en la cuenta del Facebook para darte toda la información y llevarte a este evento. La cuenta es facebook.com, diagonal Víctor Hugo Acevedo. Así que, ya lo sabes, nos encontramos este próximo 30 de marzo. Te invito a que no te pierdas a DJ Tiesto. Soy Víctor Hugo Acevedo, regresamos contigo a Emsol.